En caso de que tengan algún inconveniente, por favor indíquenos a través del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. En esta actividad nos acompaña la maestra María Luisa Abra en Calderón, quien es investigadora y docente de la Escuela Nacional del Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante maestra, bienvenida. Muchas gracias, Jorge, por su apoyo siempre, muy puntual. Buenas tardes a todos y a todas, creo que somos pocos, según veo, veo 13 participantes, pero quisiera, si es que es posible, que pudiéramos ver cuáles son los comentarios de algunas de ustedes para saber cuál es su formación académica y cuáles son sus expectativas o dudas específicas o cuestionamientos o inquietudes con respecto a lo del estudio socioeconómico, si son tan amables. Los escucho brevemente. Si gustan, pueden ir activando sus micrófonos para participar. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy María del Carmen Valderas Casasola. Soy del Centro Salesiano de Capacitación Rafael Donde. Yo soy contador público. Por eso, mi interés de tomar este curso es porque nosotros, a las personas que toman la capacitación con nosotros, se les cobra una cuota de recuperación muy baja. Entonces, aparte se les apoya con un descuento y por eso mi interés de tomar este taller para saber realmente que esta persona necesita ese descuento a parte de su cuota y tengan ellos un mejor apoyo por parte de la institución y puedan tener este beneficio y ellos lo puedan aprovechar al máximo. Entonces, por eso estoy tomando este curso, porque de repente nos llegan personas que dicen pues es que no tengo para pagarlo y lo veo uno en una super camioneta, ¿no? Entonces, diciendo, guau, realmente si necesita un apoyo o no, ¿sí? Basado sobre qué tomar esta decisión. Una duda contadora, ¿quién haría el estudio socioeconómico? El estudio socioeconómico lo hacemos directamente en la dirección. Tenemos un machote que realizamos, lo hace la coordinación, la secretaria y en este caso yo para saber qué apoyo se le puede brindar a las personas. Ok, ¿no tiene trabajadores sociales? No, no manejamos un departamento de trabajadores sociales. ¿Y qué dificultades le han visto al estudio que ustedes están manejando? Bueno, tenemos en el cuestionario, formulario que manejamos, vemos qué situación, en qué forma de vida ellos están o ellos dónde viven, cómo viven, si tienen algunos, cuál es su forma de ingreso, escolaridad, toda esa parte. Pero, pues, si nos llega de repente personas que nos dicen, no, pues es que yo requiero que me hagan un descuento, una aportación, una beca. Pero dices, bueno, veo que realmente no lo necesitas porque vas en auto, tienes la posibilidad de gastar en gasolina, alimentos, fuera de casa. Entonces, poder ver sobre estas personas, dar otro comentario, ¿no? Ver si realmente ellos, ellos lo requieren, más que nada. Jorge, fíjese que ya no, este, ah, ya, ya se restauró la pantalla, es que no los veía ya. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar? Buenas tardes. Y buenas tardes. Maestra, yo estoy en una fundación que se llama Renacimiento IAP, donde se trabajan niños en situación vulnerable. Nosotros en la entrevista, este, aplicamos una parte que se llama Estudio Socioeconómico, donde se le pregunta al niño de su antecedente, de, este, todo su, lo que viene impreso ahí es de la, de decir, con quién estuvo, cuánto ganaban las, su papá, su mamá, si es que estuvo con su mamá, con sus tíos, con el familiar que haya tenido, y en cuestiones mensuales, en cuanto a lo que es, este, los ingresos, los egresos y las deudas. En, en, en eso tenemos nosotros lo que es el estudio socioeconómico. Ok. Y, este, usted, eh, ¿qué formaciones tiene? Tiene, perdón. ¿Cómo? ¿Cuál es su formación de usted? ¿Usted hace el estudio? Sí, yo soy trabajadora social. Soy licenciada en trabajo social, pero ya, este, ya tengo, este, un tiempo de que, que yo me, fueron de las primeras generaciones. Ah, muy bien. Y yo estuve, este, un tiempo trabajando en lo que fue la, este, mi comunidad. Pero, después ya me, ya me fui a otra área muy, muy diferente de trabajo social, porque ingresé a lo que es, este, la Secretaría de Hacienda. Y ahí ya, este, terminé mi, mi tiempo de laboral. Y ahora me, me, estoy, este, trabajando aquí en esta casa hogar. Entonces, como que sí tengo un desfasamiento de lo que se podría decir el, lo que es ahora el estudio socioeconómico. Ah, ok. Pero, por ejemplo, en la experiencia de la aplicación del estudio socioeconómico, en el caso de su institución, ¿qué dificultades han tenido? Lo que tenemos es que, a veces, los niños no nos informan o no saben cuál es la situación de sus padres y si tenían algún, este, inclusive vemos lo que es la estructura familiar, donde vemos los nombres de los padres, de los hermanos, las edades. También, hacemos un pequeño familiograma, cómo está compuesta la, la familia en relación con los, con los padres e hijos. Damos, ponemos datos económicos, datos de salud, datos de vivienda, que ahí es donde nos atoramos porque, este, luego, los niños no nos saben, este, informar. No tenemos esa información. Pero, entonces, ¿cuál es el propósito del estudio socioeconómico en el caso, en este caso, de, de los niños? Saber cómo están, este, en cuestión, cómo estuvieron en cuestiones económicas, en cuanto a la alimentación, a los ingresos y los egresos de los padres. Y si tienen, y si tienen, y en cuanto también a lo, a lo que es, las condiciones de salud. Ok. ¿Cómo vienen los niños si tuvieron consumo de drogas o de, de alcohol? Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar sobre sus expectativas del curso y la situación del estudio socioeconómico? Yo, soy trabajadora social de la Fundación Raymond Boyle. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, mi amor, ¿y cuál es tu expectativa y tus inquietudes del estudio? Sí, bueno, yo anteriormente había tomado un curso del IAP, sobre la tabulación de cuotas de recuperación, de acuerdo al estudio socioeconómico. Y explicaban toda una metodología de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, y de ahí saqué, pues, un resumen y lo adapté a lo, a lo de la Fundación en el que yo trabajo. Ok. Y esto se realiza mediante puntos. No sé si sea igual al del día, del día de hoy. Sí, se parece mucho. Sí, y bueno, de acuerdo al puntuaje que dan, se determina el nivel socioeconómico del paciente, y se le determina una cuota de recuperación. Ok. Pero, ¿y no te ha estado funcionando bien el que estás aplicando? Sí, pero me gustaría, no sé si hay otras maneras, pues, igual innovar. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo soy Marisa Calzada. Yo trabajo en una fundación donde atendemos personas con demencia. Me han funcionado mucho los cursos que he tomado aquí en la HAC. Y mi intención es, aunque ya lo tenemos y ya lo manejamos, es seguirme actualizando y, pues, estar escuchando y aprendiendo para verificar también si lo que estoy haciendo está bien, ya sea para confirmar o si, sobre lo que usted vaya explicando, puedo innovar o hacer algunos cambios que me puedan servir para no quedarme como estancada. Entonces, básicamente, mi objetivo es mantenerme a la vanguardia y también que todos en las IAPs nos mantenemos la misma comunicación. Entonces, por eso me gusta mucho conectarme a estos cursos, porque creo que ustedes como que nos unifican mucho en cuanto al lenguaje, la tabulación y todo. Y por eso, con gusto, me conecto nuevamente a este curso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Si no hay algún otro comentario. No. Bueno, pues, vamos a dar inicio. Voy a compartirles pantalla. ¿Ya lo ve? Está cargando, profesora. Muy bien. Sí, ya, gracias. Y bueno, pues, hoy vamos a hablar fundamentalmente en una primera, perdón, en una primera parte de lo que es el estudio socioeconómico. Quiero decirles que, bueno, pues, mucha de esta información que yo voy a presentarles tiene que ver con un libro que editamos, la doctora Rosario Silva y yo, que nos llevó cuatro años de hacer una investigación en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en lugares donde yo fui 22 años jefe de trabajo social. Y luego hicimos otro estudio comparativo con el Instituto Nacional de la Nutrición. Y bueno, en el libro publicamos todos esos resultados. Lo que vamos a ver aquí, pues, es muy breve. Y fundamentalmente quisiera, pues, escuchar también sus dudas. Porque, bueno, pues, no quiero agobiarlos con todo un montón de estadísticas, sino hablarles de los elementos principales que fuimos obteniendo a lo largo de nuestra, de nuestro estudio socioeconómico. Como ustedes saben, en las instituciones de salud, el estudio socioeconómico lo hacen los trabajadores sociales de manera exclusiva y aplican la técnica de la entrevista en todas sus etapas, desde el inicio, el desarrollo y el cierre. Y, bueno, pues, utilizan todas las técnicas que ellas conocen de comunicación para poder obtener la información con relación a la situación familiar. Vamos a hacer algunas puntualizaciones y para ello vamos a tratar, primero que nada, de conceptualizar lo que es el estudio socioeconómico. Quiero decirles que, bueno, nuestra inquietud surge justamente de esto que ustedes venían diciendo, de que, bueno, pues, en la institución a veces se cuestionaba mucho a los trabajadores sociales porque decían que, bueno, pues, había personas que iban muy elegantes y que estaban clasificados en un nivel muy bajo, que nosotros nos basábamos solamente en la observación y que clasificábamos a los pacientes de una manera, pues, un poquito ambigua, digamos, confusa a través de nuestra observación y de lo que nosotros mirábamos. En realidad, todas estas inquietudes nos hicieron tratar de ir buscando algunos elementos de investigación que nos dieran más información acerca de los indicadores del estudio. Y, bueno, vemos y lo conceptualizamos como un instrumento de valoración cuantitativa, fundamentalmente. Aunque puede contener algunos elementos cualitativos, pensamos que el estudio socioeconómico no es como el estudio social. El estudio social es muy cualitativo. El estudio socioeconómico es muy cuantitativo y tiene el propósito de caracterizar al sujeto y a la familia, ¿verdad? El sujeto de la intervención o el sujeto que demanda el servicio en la institución, pero fundamentalmente desde el punto de vista económico. Y también, bueno, en el caso nuestro, desde el punto de vista de salud, porque a veces algunas enfermedades, pues, implican mayores costos mayores gastos, mayor número de medicamentos, etcétera. Y todas esas cuestiones, pues, fuimos planteándonoslas para tratar de ir revisando el estudio socioeconómico que estábamos desarrollando en ese entonces. Y que había sido, además, un estudio socioeconómico que se había desarrollado por parte de todos los jefes de los institutos nacionales de salud para poder unificar los criterios de clasificación socioeconómica en el caso de los pacientes. ¿Esto qué implicaba? Bueno, pues, implica que el estudio socioeconómico requiere tener una definición clara como un método de indagación, como un método de investigación valorativa, pero también clasificatoria, cuanti y cualitativa, pero mayormente cuantitativa, de variables ponderadas, es decir, de variables que tienen un valor, un puntaje, un peso, y cuyo fin es descubrir en un sujeto las características que lo ubican en un nivel categórico estatificado, es decir, en cierto estato o nivel socioeconómico. Por el otro lado, también nos ayuda a contribuir al conocimiento del entorno de la familia, tanto en el entorno económico como en el social, para tratar de aproximarnos a la realidad del usuario con el fin de definir el porcentaje de pago por los servicios que recibe el usuario de una manera justa y equitativa, garantizando el acceso a los servicios que la institución les ofrece. Es decir, que los que tienen más recursos, pues, puedan aportar a la institución un mayor porcentaje del pago y los que tienen menos recursos económicos, a su vez, puedan también seguir accediendo al servicio y cubriendo la parte proporcional que les corresponde dependiendo del nivel socioeconómico que se les ha señalado. ¿Dudas o preguntas de esta diapositiva? ¿No? No, todo bien. Y bueno... No, muchas gracias. Gracias. Para recuperar, les quiero decir que revisamos muchos indicadores, revisamos los indicadores de algunos bancos, algunos otros indicadores de instituciones que hacen clasificaciones socioeconómicas. Y bueno, aquí solamente les recupero dos antecedentes que nos parecen importantes y que son desde los antecedentes del estudio socioeconómico en trabajo social. Y ustedes recordarán a Natalio Kisnerman, que bueno, pues, es todo un académico del trabajo social, un gran colega que nos dejó muchos aprendizajes. Y entre ellos, en su libro de teoría y práctica del trabajo social comunitario, él elabora un estudio sobre las características y el comportamiento de las clases sociales y considera fundamentalmente tres dimensiones. La del trabajo, la de la educación y la de la vivienda. Y define algunos indicadores socioeconómicos. Esto lo hizo en 1984. Hablaba de la propiedad y de la importancia de conocer cómo está la propiedad de la tierra a través de cómo está distribuida desde la superficie, el número de pedios o el número, el tamaño, pues, que tiene el espacio donde se ubican las viviendas de la población. También él revisa en los aspectos demográficos la estatificación de la población, pero dependiendo de su ocupación. Y dice que la ocupación es muy importante para definir el estatus social. También la edad, el sexo, los tipos de grupo familiar. Porque, bueno, pues, no es lo mismo una familia nuclear, una familia monoparental, ¿verdad? Una familia reconstituida, una familia extensa. Pues, todos esos tipos de familia difieren de sus características. El número de hijos, por supuesto, es un dato que él consideraba importante. El estado civil, la procedencia de nacimiento, pero también la procedencia inmediata, la ubicación del lugar donde la persona reside. La antigüedad que tiene la comunidad en la que vive. Las causas de la migración, entre otros aspectos que él consideraba importantes. Y entre los indicadores que también él sugiere están el de la educación, el trabajo y la vivienda. En la educación, él sugiere que el nivel de instrucción es muy importante porque nos da una idea de cómo estratificar a la población dependiendo si son analfabetas. Y también dice que el lugar de origen nos puede dar información importante acerca de las condiciones de vida de los sujetos, así como la edad. En el trabajo, la permanencia en el trabajo, por supuesto, que implica un aspecto que debemos considerar porque, bueno, en la actualidad hay tanta temporalidad en los trabajos y tanto desempleo que, bueno, pues a veces es difícil obtener en el estudio socioeconómico este dato, pero la permanencia en el trabajo es muy importante. Por supuesto, conocer los ingresos, cuánto, cuánta, qué cantidad, ¿verdad? Es la que se ingresa como parte del gasto familiar y que se utiliza para la manutención de todos los que integran la familia. La población que no trabaja, o sea, desempleados, o también población, pueden ser adultos mayores, personas jubiladas, enfermos, discapacitados, porque, bueno, pues también estas personas pues tienen gastos, tienen una serie de necesidades, ¿verdad? Que necesitan ser cubiertas por parte de la familia. El trabajo, en el caso del trabajo temporal, dice es muy importante saber si es que es un contrato, por cuánto tiempo es, en qué condiciones, qué prestaciones, qué salario y cuántas horas de trabajo son las que la persona dedica a ese empleo. A veces también puede ser que haya más de un trabajo y, bueno, también habrá que investigar si hay más de, si más de una de las personas que integran la familia trabaja, en qué trabajan y cuánto ganan para poder sumar los ingresos diferentes de quienes hacen aportaciones al gasto familiar. Porque a veces hay algunos que, aunque trabajan, pues no aportan al gasto familiar porque es muy poco lo que ganan y a veces lo que ocurre es que, bueno, pues tienen que mantenerse ellos mismos y no les alcanza para aportar a la familia. Pero en otros casos, a veces también falta un poquito de sensibilidad de parte de los familiares para que aporten al gasto familiar. Entonces hay que investigar si hay más de un portador económico. La vivienda, bueno, pues la vivienda es importante saber la pertenencia. Si pertenece a las personas, si es de su propiedad, si es rentada, si es puestada, ¿verdad? Si es un asentamiento irregular, de qué están construidas las paredes, el techo, el piso. Y él habla del cielo raso porque él inclusive dice que hay que considerar la condición de algunas personas que viven en situación de calle. La cocina, los servicios sanitarios, ¿verdad? Si hay drenaje o hay desagüe, los servicios públicos con los que se cuentan. Y qué tan ventilada está el lugar, qué número, pues, de habitaciones conforman la vivienda y los materiales de los que está construido. En otro antecedente que también encontramos, encontramos que una colega nuestra, Gardara, esta información fue publicada en un libro de Cecilia Tobón en 1999, que está en la Escuela Nacional de Trabajo Social, y que nos habla también de que ella, en un intento por dar objetividad al estudio socioeconómico, ella, una trabajadora social brasileña, propone un método que asigna una clasificación socioeconómica con un sistema de puntos. Según criterios evaluativos, sin muchas variaciones, al aplicarse por distintas personas. Se hace todo ese estudio y formula algunos indicadores. Y habla de la situación económica, que debe incluir el número de integrantes, la escolaridad, la ocupación del jefe de la familia, la vivienda, la clase socioeconómica. Y también dice que, además de investigar los datos socioeconómicos, hay que orientar y crear conciencia en la familia, es decir, que es necesario atender las necesidades indispensables para dar continuidad al tratamiento. Ella trabaja en una institución de rehabilitación, entonces le preocupa mucho que las personas tengan dinero para terminar sus tratamientos de rehabilitación. Y que, por supuesto, ella está pensando en este estudio socioeconómico para poder hacer de alguna manera un pronóstico de las posibilidades que los pacientes tienen para terminar sus tratamientos y no abandonarlos, ¿verdad?, tempranamente, lo cual, bueno, pues los perjudica a ellos y en un momento dado implica también, pues, muchos gastos de diferentes de la institución, del Estado, etcétera, y que no se ven recuperados por las dificultades que tienen las personas para poder cubrir sus gastos a través de, pues, su empleo, su ingreso familiar y el ingreso familiar de otros integrantes. Y entonces, ella dice que el equipo de rehabilitación tiene que estar muy cuidadoso de planear el tratamiento de las personas, pero verificando las probables influencias que el ambiente puede tener, ¿verdad?, la situación económica y familiar para prevenir y ver las posibilidades de contribución de la familia. Es decir, de construir una red de apoyo entre los integrantes de la familia para poder tratar de sostener el tratamiento de los niños. Ella dice que todo procedimiento, ¿verdad?, de valoración debe definir por parte de los profesionales de criterios también y de procedimientos precisos acerca de cómo vamos a hacer esa valoración. Me sugiere también, primero que nada, definir con toda claridad los criterios evaluativos. Es decir, para la clasificación socioeconómica y de acuerdo con el contexto actual, mirar cuáles van a ser esos criterios evaluativos. Si a todos los demandantes del servicio se les va a hacer el estudio socioeconómico, si todos los estudios socioeconómicos van a tener una vigencia, de cuánto va a ser esa vigencia, si de un año o se van a actualizar los datos cada año, cada dos años, a través de una actualización del estudio, o si en caso necesario se va a hacer una reclasificación, verdad, atemporal, dependiendo de las necesidades, características y particularidades de cada uno de los sujetos con los cuales nosotros trabajamos. Dice que también hay que realizar una clasificación socioeconómica con un promedio ideal para tratar, pues, de responsabilizarse, de orientar y concretar el tratamiento a largo plazo. Es decir, de que los familiares valoren la importancia que tiene el continuar con el tratamiento, en este caso, y disponer de los recursos económicos necesarios para que esto se pueda llevar a cabo. Ella, de manera sintética, hizo esta tabla de clasificación socioeconómica en donde hay puntos y ella puntea de cero a más de 39 y de cero a cinco puntos asigna estas clasificaciones socioeconómicas. Clase baja e inferior le pone un código como B1 y dice que el intervalo, como ven ahí, es de cinco puntos. Luego, en la clasificación, en el puntaje de seis a quince, también de clase baja superior, le pone como código B5 y el intervalo que maneja el rango es de cinco puntos. Luego, el de 16 a 20, aquí hay un error, ¿verdad? Estoy viendo. Porque el de seis a quince serían nueve puntos, ¿no? No cinco. Seguramente hay un error ahí. Pero bueno, lo reviso y lo retomamos la próxima sección porque veo una inconsistencia ahí. Pudiera ser que sea de origen, pero lo revisamos. De 16 a 20 puntos, clase media e inferior y se pone un código de M1. El intervalo de puntos es de ocho. De 21 a 29, clase media y se pone solo una M y son ocho puntos de intervalo. Del 30 a 38, clase media superior, MS, y son ocho puntos. Y más de 39, 29 o más, los considera como de clase alta y les asigna como código la A y el intervalo, pues ahí va a variar desde un punto hasta más. ¿Dudas de este ejemplo? Más bien de este antecedente, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, si no escucho, pienso que eso es lo que vamos, estamos de acuerdo. Todo bien, por favor. El estudio socioeconómico, el estudio económico, entonces, el socioeconómico incluye indicadores que se han traducido en preguntas y las preguntas pueden versar sobre escolaridad o ocupación del principal proveedor económico, el número de salarios mínimos contra el número de integrantes por familia, la vivienda, los servicios, los ingresos, cero, eso es el lugar de residencia y entre otras como veremos más adelante. Generalmente, esta definición es una definición de trabajo social, de diccionario de trabajo social de Tomás Fernández y otros autores que hicimos y que se publicó en ese diccionario. Generalmente, se utiliza para la clasificación socioeconómica y para definir las costas de recuperación pero también permite elaborar el perfil socioeconómico de la población o asignar una prestación o servicio dependiendo del propósito del estudio socioeconómico. Esto es muy importante, tener claridad acerca de cuál es el propósito con el cual hacemos el estudio socioeconómico. y bueno, el perfil socioeconómico nos ayuda indudablemente a ver las características generales de nuestra población. Es una fuente de información muy importante para que cualquier institución pueda tener un diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico situacional sobre cuáles son las fortalezas, cuáles las debilidades o áreas de oportunidad que caracterizan a su población usuaria para que pueda proyectar acciones y programas que respondan a esas características, necesidades, problemas y también identificar los recursos porque el estudio socioeconómico no solamente trata de identificar necesidades o problemas sino también trata de identificar recursos o recursos existentes o recursos potenciales dependiendo justamente de la indagación que hagamos a lo largo de nuestra entrevista para obtener la información correspondiente. Y bueno, aquí está por ejemplo nuestra graficación de cuando hicimos el estudio socioeconómico empezamos haciendo la investigación sobre 16.000 sujetos. Hicimos una investigación sobre 16.000 sujetos y bueno, fuimos revisando y entre algunos de los resultados preliminares obtuvimos este perfil que se hizo de 5.088 sujetos en el que como podemos ver pues la mayor parte de la población el nivel 1 era el nivel más bajo el nivel 2 y 3 y del 4 para el 6 bueno, pues son porcentajes que recuperan una mayor cantidad de ingreso para la institución y vemos el número de porcentaje de pacientes 1x lo consideramos exento de pago y entonces el exento de pago pues tenía un porcentaje de 6%. como vemos pues eso nos permite ver algunas de las dificultades bueno y aquí no nos presentamos del perfil pero tenemos el perfil de todo el estudio socioeconómico graficado y cuantificado para ver la problemática y una de las cuestiones que vimos es que la población con enfermedades respiratorias pues es una población de clase baja de media baja y que y muchos de ellos en situaciones vulnerables en donde algunos de ellos digamos que un 33% están en pobreza en pobreza extrema y bueno luego vamos al estudio socioeconómico que espero que se vea un poco ahí por supuesto tiene los logos de la institución la fecha el número de expediente porque en este caso bueno pues por tratarse de paciente tienen asignado su número de expediente clínico si necesario se les asigna un folio interno para para el manejo de trabajo social pero en general utilizamos como identificación del paciente pues el número de expediente que la institución le ha sido aquí nosotros agregamos el diagnóstico inicial porque bueno pensamos que no es lo mismo tener asma que tener tuberculosis pulmonar o tener cáncer este o tener un problema del oído verdad o una rinitis crónica que con cirugía se va a resolver a tener otro tipo de problemas que pueden generar este un tratamiento más largo más costoso y cuyos medicamentos también pueden ser aunque el asma los medicamentos también son de alto costo y entonces a veces uno de los problemas es que los pacientes no pueden comprar sus medicamentos y entonces regresan continuamente al servicio de urgencias porque pues no toman su tratamiento y entonces reinciden continuamente en tener sus crisis de asma y en llegar al servicio de urgencias de aquí mismo se derivaron otras investigaciones justamente por ejemplo esa de los broncodilatadores y las dificultades para su compra en los pacientes con asma bronquial el nombre del paciente con sus apellidos los nombres si es que tiene más de uno el domicilio completo la colonia el código postal y bueno pues uno de los de los primeros indicadores que tienen puntaje pues es el lugar de residencia les asignábamos un punto si son del distrito federal si son se les asignaba un punto si son del DF2 si son del estado de México y tres puntos si son de otro estado porque pensábamos que los que vivían en el distrito federal tenían más posibilidades posibilidades económicas que los que vivían en la zona metropolitana o en otros estados de la república el teléfono teléfono particular los desrecados el teléfono de trabajo no tiene teléfono porque justamente bueno pues localizar al al paciente y a sus familiares pues es importante todo el tiempo y entonces hay que tener esos datos de localización siempre a la mano en los datos sociodemográficos del paciente nos interesa por supuesto el sexo y bueno ahora seguramente están cambiando estas clasificaciones de sexo porque bueno pues ahora ahora masculino femenino y hay otras preferencias sexuales y entonces en algunas instituciones pues habrá que considerar esta diversidad la edad siempre en años cumplidos y si es menor de un año en meses cumplidos aquí como preguntamos datos sobre el estado civil y demás y en el caso de que el paciente es menor de tiene cuatro años o menos entonces pasamos hasta la pregunta 10 pero bueno vamos a verlo como en una situación habitual les preguntamos si la persona es derechohabiente de alguna institución de seguridad social en los estados civiles consideramos los de soltero pasado unión libre divorciado separado o viudo en el nivel de escolaridad aquí tenemos alfabeta analfabeta sin sin instrucción los que estudiaron los que estudiaron libertécnico los que están en escolar los de primaria secundaria los de bachillerato los de licenciatura y los de posgrado y el último año cursado para saber si son estudiantes o ya terminaron su formación académica bueno pues aquí en la ocupación del paciente necesitamos saber ¿verdad? cuál es la ocupación del paciente es decir si tiene una formación académica pero si tiene además un puesto que es coherente o congruente con esa ocupación que desempeña ¿no? porque a veces no siempre la ocupación coincide con el puesto que tiene el secreto el principal proveedor económico también nos interesaba saber si era dicho derecho a bien de otra institución y bueno pues ya teníamos ahí ninguno INSS INST Pemex otro en el caso de otro que nos dijera cuál la referencia ¿quién refiere al paciente? si el paciente llega por su propia iniciativa o el sujeto que demanda el servicio llega por su propia iniciativa si es enviado del primer nivel de atención es decir al centro de salud del segundo nivel de atención de un hospital general o de otro instituto nacional de salud en el caso del tercer nivel de atención y luego bueno pues los padres si los padres viven si el cónyuge vive como para tener referencia acerca de la red de apoyo con la que cuenta el sujeto el parentesco ¿verdad? entre otros aquí solamente les estoy dando como un ejemplo y luego vamos a ver más adelante todos los indicadores que contiene el estudio socioeconómico pero para ello pues vamos a recuperar la información que obtuvimos de este estudio que fue de varias etapas fue un estudio de cuatro años que incluye un estudio exploratorio un estudio descriptivo y un estudio confirmatorio que se hizo primero en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias luego se hizo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y se hizo el estudio en el INER pero también se hizo a través de visita domiciliaria a una muestra de la población y se hizo una prueba estadística que se llama Mitades Partidas para ver las diferencias y las coincidencias entre la información que habían dado en la institución y la que se había obtenido en la visita domiciliaria que por supuesto consideramos que la visita domiciliaria es un estándar de oro porque esa nos permite ver directamente el lugar en donde residen las personas y las condiciones de vida que tienen el tipo de mobiliario las habitaciones y bueno pues los recursos ¿verdad? o las limitaciones que tienen con relación a lo que poseen después hicimos un estudio el mismo estudio que aplicamos en el INER lo hicimos en el Instituto Nacional de la Nutrición ellas también hicieron las compañeras hicieron su estudio también con visita domiciliaria y luego comparamos los resultados obtenidos tanto en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias como en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutriciones y bueno la ponderación de las variables que nosotros utilizamos y que eran las que ya tenía el estudio socioeconómico cuando empezamos a hacer la investigación y son estas seis variables el ingreso familiar que tiene un valor de 50 por 55 por ciento la ocupación 10 por ciento la alimentación 10 por ciento el tipo de vivienda 18 por ciento lugar de residencia 5 por ciento el estado de salud de la familia 2 por ciento y el total de puntos que da 100 por ciento dudas o preguntas hasta aquí no y bueno vamos a ver por ejemplo el ingreso familiar mensual la variable del ingreso familiar mensual se relaciona con esta tabla que se construyó y como ven en la parte superior tiene el ingreso familiar en salarios mínimos menos de un salario mínimo más de un salario mínimo a uno y medio más de uno y medio a tres más de tres a cuatro y medio de cuatro y medio a seis de seis a ocho más de ocho a diez más de diez a trece más de trece a sesenta y tres salarios mínimos y no de más de trece aquí hay un error más de trece y de de trece a quince ahí hay un error perdón y de dieciséis a más salarios mínimos del lado derecho tenemos el número de dependientes económicos que como ven están un poquito desubicados pero el uno dos corresponde a la primera columna el tres cuatro a la segunda el cinco seis a la tercera y así sucesivamente si nosotros cruzamos la cantidad que nos dijeron por eso hay que saber muy bien cuál es el salario mínimo vigente actual y para poder calcular el número de salarios mínimos entonces si nos dijeron que ganan más de un y medio salario mínimo que ganan dos salarios mínimos quedarían en la segunda en el segundo renglón pero que tiene siete siete miembros de la familia ahí están los puntos que le corresponden que serían cinco queda claro cómo se estructura esta tabla del ingreso familiar sí sí muchas gracias ok como vemos la tabla tiene un puntaje máximo de 55 puntos que son los que equivalen a lo que decíamos significa en el estudio socioeconómico el puntaje por el ingreso familiar y siempre se contrasta contra el número de miembros de la familia para tener una idea del ingreso per cápita es decir de ese ingreso familiar cuánto le correspondería mensualmente a cada uno de los integrantes de la familia eso lo podemos sacar si dividimos el ingreso entre el número de integrantes y luego entre el número entre el número de días del mes lo cual nos da un indicador del monto del ingreso per cápita es decir del ingreso por persona lo podemos sacar día y mes si no queda duda de esta parte ¿no? en el tipo de ocupación bueno quiero decirles que aquí revisamos la clasificación internacional de ocupaciones y fue la que consideramos en esta ocasión pero bueno ustedes tendrán que revisar cómo está la clasificación actual para que ustedes puedan ver y recordar que la ocupación que se toma siempre es del principal proveedor económico aquí como recordarán ustedes el tipo de ocupación tiene un valor de 10 puntos en el grupo de la organización internacional de trabajo tenía esta clasificación de desempleados becarios trabajadores no calificados oficiales operarios artesanos de artes mecánicas y oficios en general trabajadores de servicio y vendedores de comercios y mercados operadores de instalaciones máquinas y montadores agroecultores trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros no es lo mismo agroecultores que campesinos empleados empleados de oficina jubilados y pensionados técnicos profesionales científicos intelectuales fuerzas armadas ejecutivos inversionistas y como ven tiene asignado los desempleados cero puntos los becarios tres y así sucesivamente hasta los ejecutivos que son los que tienen el puntaje más alto que es de 10 puntos para este indicador que es el tipo de ocupación dudas de la ocupación ¿no? No, todo bien Vamos con la alimentación nosotros pensamos que la alimentación es un porcentaje importante es un indicador importante porque fíjense que cuando estamos tratando de sacar obtener el ingreso familiar si la persona no es un comerciante ambulante o un vendedor informal o tiene cualquier trabajo no formal pues generalmente no tiene un comprobante de ingresos y entonces bueno pues en ese caso nosotros lo que les pedimos habitualmente es que hacen un documento una carta en la cual nos dicen cuál es su ocupación cuáles son las actividades principales que desarrollan y el ingreso familiar y luego lo potejamos con los egresos porque a veces resulta que gastan más de lo que ganan y entonces ese es un indicador que nos da la impresión de que están dándonos información poco precisa con relación al monto de sus ingresos entonces por eso pedimos siempre los egresos y dentro de los egresos la alimentación es muy importante en el puntaje de la alimentación que tiene 10 puntos tenemos que sacar el porcentaje si la persona gana más del 70 hasta más del 71 por ciento de su ingreso familiar le asignamos cero puntos si la persona gasta 21 por ciento de su ingreso familiar quiere decir que el ingreso familiar es más más alto y que por eso bueno pues es mayor el poder adquisitivo que tiene la persona por lo que le vamos asignando un puntaje que va de 71 más 61 70 51 60 41 50 31 40 y del 21 a 30 que es el último rango que utilizamos como ven siempre los rangos tienen que estar parejos en cuanto a la que tienen que cuidar la misma distancia para que sus estadísticas les resulten claras y precisas y tenga validez y confiabilidad lo que están haciendo la operación de este indicador este deberá ser unificado en la forma de indagarlo porque luego bueno alguien entiende que se hace de otra manera y lo que aquí interesa es cuestionar la cantidad del ingreso que destina la alimentación para luego sacar una razón y proporción y calcular la relación porcentual entre lo que gana y lo que gasta en alimentación para poder sacar este puntaje al momento de construir la variable como ya les decía consideramos que con mayor capacidad económica el sujeto destina una proporción menor de su ingreso para satisfacer sus necesidades de alimentación porque el monto de su ingreso es mayor es mucho mayor que el del resto de las personas y con la vivienda la vivienda bueno pues también tuvimos que revisar y construir para definir qué características de la vivienda íbamos a utilizar y aquí vemos parte de ellos ¿no? el tipo de tenencia que tiene que ver con la propiedad si la vivienda es rentada apuestada propia pagada porque a veces es propia pero la están pagando y entonces la consideramos como rentada y se asigna puntajes que van del cero al tres si es rentada cero si es puestada uno si es propia y pagada tres puntos luego en cuanto a los servicios domiciliarios también pues ahí consideramos agua, luz, renaje y teléfono y si tiene de cero a uno pues cero puntos dos un punto tres dos puntos cuatro o más tres puntos y luego nos vamos al material de construcción el material de construcción si es de lámina de cartón de madera o de otros materiales la vivienda pues le ponemos cero puntos si está construida de de cemento las paredes pero el techo es de lámina de asbesto de lámina de plástico le asignamos un punto y si toda la casa está hecha de mampostería es decir de cemento las paredes y los techos le asignamos dos puntos el número de personas por domicilio aquí también nos interesa saber cuántas personas habitan la vivienda y le asignamos un puntaje si son cuatro más pues le asignamos cero puntos tres un punto y de uno a dos tres puntos cada institución tendría que ir construyendo sus propios indicadores dependiendo de las características particulares que tiene su población pero sobre todo también del propósito que persiguen a la hora de hacer el estudio socioeconómico en la vivienda bueno en la vivienda consideramos que este dentro de los indicadores estos que son el número de habitaciones porque el número de habitaciones contra el número de personas que habitan la vivienda también nos da cuenta de si hay promiscuidad si hay hacinamiento y de las condiciones de vida cotidiana que las personas tienen número de habitaciones de uno a dos cero puntos de tres a cuatro dos puntos de cinco más tres puntos y luego nos vamos al tipo de vivienda en el tipo de vivienda lo agrupamos en cinco grupos el grupo uno que es instituciones de protección social porque recibimos personas que están recluidos o que están albergados o que están en internados etcétera y a ellos les asignamos cero puntos junto con los que habitan un cuarto redondo una cueva una choza una barraca un tugurio o una casa rural en el grupo dos están los que habitan vecindad o cuarto de servicio y le asignamos un punto departamento casa popular dos puntos departamento clase media o casa clase media tres puntos y el grupo cinco departamento casa residencial cuatro puntos como vemos si sumamos el total de todos los indicadores de vivienda nos dan el 18 nos dan 18 puntos dudas aquí no y luego nos fuimos a la cuestión del puntaje por área geográfica ya decíamos que si son del distrito federal les asignamos tres puntos y son del estado de méxico dos puntos si provienen de otras entidades federativas les asignamos un punto la zona de ubicación de las viviendas también si están ubicadas en una zona urbana dos puntos suburbana un punto la rural cero y el total de puntos que corresponde a esta a este criterio o a este indicador son cinco puntos para nosotros era importante también identificar el número de enfermos en la familia porque entre más enfermos en la familia hay más gastos en medicamentos en atención médica en implementos verdad a veces una silla de ruedas un auxiliar auditivo etcétera implican más gastos en la atención del enfermo por eso consideramos que si hay tres o el principal portador económico es el enfermo le asignamos cero puntos si hay dos enfermos en la familia un punto y si hay uno que es el paciente o la persona que demanda el servicio le asignamos dos puntos y al final tenemos la tabla de puntuación obtenida en la evaluación socioeconómica que es de cero a doce puntos exento de pago de trece a veinticuatro puntos uno de veinticinco a treinta y seis dos de treinta y siete cincuenta y dos tres y así sucesivamente hasta el seis es la clasificación más alta que se tiene en los institutos nacionales de salud aquí bueno ya cada institución tendría que hacer su su tabulador y tendría que determinar el número de clasificaciones socioeconómicas así como el monto de lo que cubriría por ejemplo aquí el exento de pago no paga nada pero de trece a veinticuatro en el número uno pues paga un siete por ciento en otra que ahorita los pero mañana no el miércoles les pongo la contaparte para que vean el porcentaje que cubre cada uno de las clasificaciones socioeconómicas hasta el seis que es el que cubre el cien por ciento del costo de los servicios que le proporciona la institución dudas o preguntas no bueno podemos dejar de compartir acá esta verdad de tener no sé si haya dudas específicas para mostrarles algunos otros elementos pero dependiendo de las preguntas que se planteen buenas tardes soy marina de trabajo social de fundación de obras sociales de san vicente del albergue ramón arvide por ejemplo lo de género la tipificación de aparte de el género hombre mujer donde lo podría yo encontrar ay pues donde lo podrías encontrar pues nosotros solamente ponemos hombre mujer o género masculino femenino y otro y marcamos otro sin poner Juan este porque pues está muy difícil en este momento hacer una o no sé como ustedes lo vean una clasificación y porque lo que me llama a mí la atención en cuanto a cómo manejar ahí el género bueno ahorita yo la verdad no lo había contemplado hasta ahorita que hace rato quiso hacer referencia a eso pero si tienes personas que tienen que forman bueno pertenecen a grupos a otros grupos de no todavía sexual no no hasta el momento no sin embargo este dentro de la ficha por esta parte de discriminación o algo así que no vaya a estar completo el la documentación como para llenar pues ok alguien pregunta que se hace cuando dicen que no tienen comprobante de ingresos ya les decía que se pide una constancia o se pide también este su declaración de impuestos si es una persona que te baja pues debe tener su declaración de impuestos su talón de pago si no hay talón de pago bueno pues entonces es que ese es uno de los problemas que nosotros encontramos por eso pensamos que es muy importante investigar sobre otros elementos porque la por las dificultades que tenemos con el ingreso familiar que a veces no tienen un comprobante de ingreso y ustedes tendrían posibilidad alguna de hacer estudios visitas domiciliarias y personas comerciantes o conductores de micro buses pues si el trabajo informal pues difícilmente van a encontrar manera de investigar para estos casos algunos autores si no les dan comprobante algunos autores sugieren incluir eso les iba a mostrar ahorita déjenme ver habíamos agregado estoy viendo dónde está el libro que no lo hago yo porque lo que hicimos nosotros fue agregar otros indicadores como por ejemplo si tenían refrigerador si tenían pantalla plana si tenían computadora como otros aparatos eléctricos que nos pueden dar pues más información porque la cuestión es que pues las personas con cierto nivel económico pues tienen acceso más fácilmente a tener un refrigerador una lavadora una secadora este un y el doctor Mario Bosman del Instituto Nacional de Salud Pública en una parte de en algunas aportaciones que le hizo a una investigación que le hizo sobre los gastos de bolsillo de los de los enfermos con de los pacientes con enfermedades crónicas él sugirió que se utilizara el número de focos y el número de aparatos eléctricos más bien no el número sino el tipo de aparatos eléctricos que había en la vivienda si tienen vehículo propio por ejemplo puede ser otro indicador no sé si eso ayuda un poco si entiendo la dificultad de lo del ingreso nosotros lo vivimos permanentemente hola buenas tardes muchas gracias y en el caso de lo que nos comenta de agregar algunos electrodomésticos digamos refrigerador microondas todos esos cómo los podríamos cuantificar o medir para el total pues bueno lo que habría que hacer es primero definir qué categorías vas a utilizar por ejemplo si tienes la ocupación y la instrucción del principal proveedor económico no es lo mismo tener un licenciado en derecho que un campesino o que una persona que solo estudió la primaria trunca pues eso va dando como un poco de tal vez la ocupación el ingreso los egresos los egresos nosotros los incluimos y aunque no les damos puntaje ya hacíamos una relación de ingresos y egresos para poder cuestionar a la persona acerca de por qué su egreso porque a veces las personas piensan que como que si te dicen que gastan más entonces tú las vas a considerar con una clasificación menor pero en realidad bueno pues si ellas tienen mayores egresos o están muy endeudadas o nos están diciendo mentiras en los ingresos ¿no? y entonces ahí hay que insistir y por eso yo decía que es muy importante quien hace la entrevista porque necesita tener ciertas habilidades para poder cuestionar al sujeto ¿verdad? sin violentarlo porque no podemos nosotros violentar a los sujetos por supuesto la calidad del trato humano y digno tiene que permanecer pero por eso la habilidad del profesional es muy importante a la hora de hacer la entrevista o la visita domiciliaria si es que hay la posibilidad eso da otros nosotros vimos que la visita domiciliaria por eso es el recurso fundamental el estándar de oro porque es la que nos da información más fidedigna que la que obtenemos en la institución entonces sería como adicional ¿verdad? a todos los puntos a los puntos que usted ahorita nos mostró este tipo de elementos serían extra yo les puse lo de puntaje de 100 puntos pero ustedes pueden definirlo de 150 120 pero hay que aprender a sacar las proporciones porque su 100% sería 120 puntos no 100 ok sí muchísimas gracias ¿más dudas? ¿preguntas? si te gustan también pueden colocar sus preguntas a través del chat y con gusto las leemos les quiero mostrar otros los estudios bueno hicimos como algunas diferencias entre los estudios que aplicamos en el test-retest es decir en el el estudio en la en la oficina y el estudio en el domicilio a ver si lo puedo compartir no sé si ustedes conocen el libro creo que no ¿verdad? ¿ya lo están viendo? ¿ya lo miran? sí ya se ve ok bueno miren este aquí inclusive nosotros elaboramos todo un apéndice con un instructivo para el llenado del estudio socioeconómico con visita domiciliaria y aquí hicimos todo el instructivo en donde les decimos lo que va en la fecha el número de expediente el folio el diagnóstico en el estado civil ¿verdad? todas las opciones que pueden tener y divorciado por ejemplo el diceso de la persona cuyo vínculo matrimonial ha sido disuelto jurídicamente y no sería separado aquella persona que ha interrumpido su vida conyugal pero no se ha separado legalmente etcétera ¿no? el nivel de escolaridad la ocupación todos estos elementos ¿no? el este aquí está lo del ingreso familiar en este apartado se registrará el rol en la familia del principal proveedor económico si es el papá el hermano el hijo y si presentó o no documentos probatorios y aquí ya se entiende por rol la función que desempeña el principal proveedor económico o sea tratamos de hacer un instructivo para que quedara muy claro cuáles son los indicadores y lo que cada uno de los indicadores contiene fíjense cómo aquí agregamos los otros elementos características y servicios en la vivienda si tiene cocina independiente si tiene baño si tiene letrina si es independiente en qué casos se entenderá como baño independiente si tiene regadera el número de integrantes en la familia el número de personas por dormitorio el número de habitaciones para dormir el total de habitaciones en la vivienda el agua entubada dentro de la vivienda la luz el donaje el teléfono etcétera agregamos otros reactivos complementarios como si estaban los niños en una escuela privada porque entendemos que bueno pues quien envía a sus hijos a una escuela privada tiene pues otros recursos ¿no? y requiere de pagar una colegiatura entonces si los menores asisten a alguna escuela privada y se registra uno en caso positivo y dos en caso negativo si está becado qué combustible utilizan para cocinar si tienen tanques de gas o tienen un tanque estacionario pues eso nos da leña carbón petróleo electricidad etcétera refrigerador el horno y microondas lavavajillas lavadora secadora de ropa computadora televisión por cable si tienen una membresía si tienen automóvil propio cuando tienen problemas económicos a quien recurre ahorran empeñan tarjeta de crédito puestamos familiares venta de bienes otros en cuyo caso será registrado en la línea lo que corresponde también agregamos el familiograma y aquí están todas las clasificaciones de familia la familia nuclear la extensa la ampliada la integrada semi integrada desintegrada la funcional disfuncional reconstruida monoparental familia homosexual número de integrantes de la familia el diagnóstico social los datos de localización del domicilio el puntaje y la clasificación el nombre y la firma del trabajador social etcétera y agregamos una hoja complementaria cuando hicimos el estudio en el domicilio también para complementar lo del egreso familiar que en su origen no lo teníamos el egreso familiar para saber si de alimentación son los egresos que la familia hace para la obtención de todo lo necesario para su existencia el gasto de renta la de servicios el de otros gastos y el total de egresos que se sumarán los rubros antes mencionados para obtener y a partir de ahí también pues se le puede asignar un puntaje a los egresos como para poder cotejar con los ingresos en las características de vivienda que no quiero repetir porque ya leímos la tenencia y todo lo demás lo de la salud y luego aquí está el instrumento que se aplicó con con todos sus indicadores que ya les estaba mostrando antes aquí está el ingreso familiar en el punto número 4 la del principal proveedor la del proveedor secundario la de otro proveedor para sumar el total de los ingresos de los que la familia dispone y ahí se pone el ingreso mensual porque a veces me dice una cosa del ingreso mensal pero no aporta el 100% sino solamente una parte por eso necesitamos los dos datos si presentó documentos de proveedor del ingreso si o no y luego las características de los servicios de la vivienda si son independientes o compartidos el número de personas por dormitorio el total de habitaciones en la vivienda y luego acá agregamos lo demás que les decía miren refrigerador si o no horno de microondas si o no lavavajillas si o no lavadora si o no secadora de ropa si o no computadora si o no televisión por cable si o no y deportivo o membresía si o no aquí pusimos luego si tiene automóvil propio como les decía el familiograma de la familia que vive bajo el mismo techo el diagnóstico social los datos de localización el puntaje y luego la clasificación el nombre y la firma del trabajador social acá está este otro que era el que se aplicaba el estudio socioeconómico inicial que se aplicó en la institución y que no tiene todo los lo de los aparatos eléctricos porque no aquí tiene los gases de alimentación viviendas servicios rotos el tipo de pacientes si el paciente es empleado o familiar si es abogado etcétera y luego tenemos el otro el RETES que se aplicó en el Instituto Nacional de la Nutrición que son muy parecidos pero con algunas variaciones y esta fue una hoja complementaria que se pidió cuando tenían el estudio socioeconómico en el INER y cuando se hizo la visita domiciliaria se complementó con esta hoja también para pedir los datos del egreso familiar que no los teníamos en el estudio socioeconómico de origen y luego los comentarios finales que bueno pues pone el el trabajador social esta es la hoja de consentimiento informado porque bueno en la institución nos dijeron que por la cuestión de protección de datos personales se tenía que hacer la hoja de consentimiento informado para que las personas autorizaran este el dar la información y esta hoja se queda siempre en el expediente del el paciente o del sujeto que demanda el servicio y contiene la autorización del mismo o de su responsable para constatar que le fue explicado cuál era el propósito de la entrevista y cuál la obtención de los datos que se le requiría aquí como pueden ver aquí está lo del estudio de Gardara que no quería abrumarlos con tantos puntitos y tanto pero por ejemplo de uno a dos miembros de la familia y asignado ocho puntos etcétera toda esta información está en el libro corazones pero no quería agobiarlos con tantos puntitos y tantos aquí está la clasificación de instrucción del jefe de familia superior completo ocho puntos superior incompleto siete puntos técnico completo y así sucesivamente hasta analfabeto cero puntos de vivienda tiene otra clasificación que dice casa propia residencia heredada casa seguida por beneficio casa alquilada casa seguida por necesidad en las ocupaciones tiene estas como gran industrial industrial medio funcionario pequeño funcionario empleado o trabajador eventual y luego su sistema de puntos que ya habíamos visto en que ya habíamos visto antes como ya dijimos el ingreso familiar tenía un valor de 55 puntos y aquí están todos los porcentajes y aquí está de nuevo la tabla de salarios mínimos contra el número de integrantes de la familia aquí está lo de la ocupación y los puntajes del instituto nacional de la nutrición el porcentaje de la relación porque ellas tenían un puntaje que se llamaba relación entre ingresos y ingresos familiares y había una relación de 71 por ciento más 0 por ciento del 61 al 72 por dos puntos y así sucesivamente como ven hay algunas pequeñas variaciones dependiendo de la institución de que se trate aquí ellas agregaron también tiempo de tratamiento de la enfermedad del paciente entre más tiempo tenía tratándose menos puntajes el asignado otros problemas de salud que se atienden en otra institución también y ya luego la clasificación económica ellos tenían en lugar de exento de pago manejaban como 0 la clasificación pues no sé si quieren comentar algo más o otras dudas que tengan creo que ahora nos sobró tiempo los escucho quisiera que me plantearan sus dudas preguntas también para ver con qué continuamos la próxima sesión de las cosas dudas preguntas o comentarios que nos pudieran haber quedado incompletos o de cómo podíamos ir cerrando lo del estudio de susto económico para luego ver lo del el cronograma de actividades que eso es muy rápido no el libro no tiene link ah bueno el libro está digital sí ya lo subimos pero está en la biblioteca de la unab y en papel pues allá en la escuela no sé qué se les facilitaría más déjenme investigo lo del cómo se puede consultar digital por correo electrónico qué mi corazón jéssica jéssica a el libro a que le suba mi libro ya viste el link déjenme ver es que como está pesado no sé si pueda subir en el correo electrónico lo intento y se lo mando a a jorge jorge sí maestra que si gusta podemos intentarlo y con gusto se los reenviamos a los participantes sí porque no sé si si pueda subirlo pero intentamos y les avisamos para la próxima sesión más dudas platíquenme díganme lo vieron igual a su estudio hay algunas diferencias que ver cuántos estudios hacen al día lo tienen automatizado porque bueno nosotros teníamos automatizado al final el estudio en una computadora y la computadora sacaba todos los los rentajes los promedios y la clasificación claro alimentada con la información que nosotros obteníamos de la entrevista yo tengo una pregunta por ejemplo hay en la computadora cuando metes la información tal cual lo que preguntas es lo que se imprime o la computadora guarda información y el formato imprimible es otro no no es que se hace el programa antes la institución tendría que pagar a alguien para que ustedes le dan toda la información ellos le diseñan en la computadora y entonces la computadora hace exactamente lo que ustedes le pidan pero ¿qué es más recomendable? tal cual todo lo que preguntas salga impreso para que se imprime y se integra el expediente del paciente porque de hecho por ejemplo en nuestro caso el estudio tenía una una vigencia de un año cada año se tenía que actualizar y en el caso de pacientes que ingresaban por cirugías además a veces se tenían que hacer reclasificaciones temporales terminando la cirugía volvían a su nivel normal ¿más dudas amores? ¿comentarios? los estudios a lo mejor están funcionando muy bien y ustedes quieren modificarlos Georgina no entiendo lo ¿nos puedes decir lo que quieres preguntar? si gustan pueden activar sus micrófonos y Georgina no sé si tengas la posibilidad de activar el tuyo para participar no entonces nos retiramos ya nos coloca la pregunta Georgina bueno ¿el estudio socioeconómico es mejor realizarlo en la oficina o en visita domiciliaria? no bueno pues lo ideal es hacer la visita domiciliaria pero eso implica gastos y entonces yo no sé si la institución tiene para pagar los pasajes de ustedes ¿es válido que les copemos por una visita domiciliaria? no yo creo que no porque al que le interesa tener la información correcta es a nosotros ¿no? bueno yo no he sabido de que se les cobre por la visita domiciliaria pero bueno no sé eso habría que discutirlo y ver si es válido si es aplicable en el caso de los pacientes no lo sé es que fíjense para el estudio socioeconómico habría que tener el instrumento habría que tener el instructivo habría que tener este el tabulador de puntos habría que tener las tablas del ingreso con el número de integrantes de la familia las tablas de vivienda etcétera todo para tener su manual de clasificación socioeconómica y ahí tendrían que definir las normas pues si en qué caso se haría visita domiciliaria y en qué caso no por ejemplo si dicen llega una persona con una camioneta bueno pues yo diría ahí hay que hacerle visita domiciliaria pero el problema está nosotros el problema que teníamos era el transporte y bueno después se asignó un transporte para que pudiéramos hacer las visitas domiciliaria pero no le podíamos hacer visitas domiciliarias a todo mundo porque no nos daba no nos daba el tiempo todos los días se habrían alrededor de 350 estudios socioeconómicos diarios entonces y más todos los de urgencias este y entonces no había no no podríamos hacer tantos estudios socioeconómicos de tantos pacientes a través de visita domiciliaria a quienes se hacía visita domiciliaria aquellos pacientes que tenían una situación particular que considerábamos por su diagnóstico por su situación porque teníamos dudas de de su situación económica y entonces bueno pues entonces se hacía la visita domiciliaria es lo ideal porque tú estás en el medio estás en el entorno familiar ves como viven ves toda la situación y eso pues te da una una apreciación mucho más objetiva de esa realidad que si solamente te pasas en lo que la el entrevistado te dice y si no te hay documentos y probatorios pues todavía es más complicado para obtener beca en alguna universidad privada si tienes que pagar o ay perdón no alcanza el hecho en alguna universidad privada si tienes que pagar por la realización del estudio socioeconómico y te hacen visita domiciliaria pues bueno yo pienso que esa es parte de las normas que tiene que establecer la institución si vas a obtener una beca y bueno las personas tienen un mínimo de recursos pues yo creo que se puede cobrar por la por el estudio socioeconómico pero ese dinero a dónde iría iría a la asociación a la fundación o cómo sería a ver no han tocado muchas personas aunque es válido que paguen ellos por la visita domiciliaria y ya argumentan no tener forma de comprobar ingresos pero por eso podemos investigar las otras cosas los hijos donde estudian que estudian si un hijo estudia en la facultad de odontología pues sabemos que los gastos de formación son enormes por ejemplo pero si estudian en la secundaria pública pues bueno la situación es distinta pues sí yo creo que es válido que es válido poner que se manipuló la información pero fíjense qué utilidad puede reportar esto eso va a servir para que yo le clasifique en un nivel más alto o si ese es el caso pues es conveniente ¿no? pero sobre todo pues hay que insistir en la entrevista o hacer una segunda entrevista no sé es que eso va a depender mucho de las situaciones de que ustedes viven si ustedes reciben cuántas personas para hacer estudios socioeconómicos cada día ¿alguien me puede decir? si es válido ponerlo pero bueno yo me preguntaría cuál sería la utilidad de ponerlo de esa manera tal vez para que más adelante se haga la visita domiciliaria no sé o se entreviste a otro a otro familiar para que se coteje la información creo que ya no hay más preguntas ni comentarios ¿alguna otra duda o comentario pueden activar sus micrófonos? ok ya no hay esta platita bueno no exactamente como esta pero parecida ya la había dado entonces yo por eso tuve la duda de si ser muy profunda o no porque prefería que me hicieran preguntas específicas en virtud de no querer volver a repetir lo que ya hemos dicho pero ustedes me dicen para que porque lo del cronograma que vamos a ver la próxima sesión es muy relativamente muy fácil y muy corto no nos llevaríamos más allá de una hora entonces yo pensaba que ustedes revisaran sus estudios socioeconómicos y que pudiéramos ver cuáles son sus dudas directamente sobre sus propios instrumentos en la parte del tabulador cómo se asignarían como el mínimo y el máximo de una cuota a eso lo vamos a ver en la última sesión en el tabulador de cuotas de recuperación gracias de nada es variable si la siguiente sesión sería generación de un tabulador de cuotas de recuperación y está previsto para el 6 y 8 de junio en el mismo horario ok amores pues si no hay nada más yo me voy a retirar nos vemos entonces la próxima sesión muchas gracias maestra no no yo lamento no sé si quieran que veamos algo más profundicemos en algo más si algo no quedó claro pero como no me contestan entonces ya no sé qué estamos haciendo este maestra sí este aquí nosotros aplicamos en la en la casa hogar un estudio socioeconómico para los niños y los jóvenes qué edad tienen los niños entre 7 y 14 de 7 a 18 años ok y cuál es la intención me decías que es saber su situación económica pero para qué te sirve saber su situación económica de su familia para ver para ver con qué sobre todo para ver las redes sociales con qué cuentan ellos y qué posibilidades hay de que se reintegren a la familia a lo mejor no con la persona que está imputada en la en la en la denuncia pero sí con algún familiar que los pueda apoyar porque oye mi amor y no te sería no te sería más útil el mapa de redes también yo creo que sí serían los dos no sé si estemos nosotros aplicando bien este estudio socioeconómico porque nosotros aquí ponemos datos económicos y alimentación por semana a ver y por qué no lo puedes compartir para que lo veamos no lo tienes en o cómo lo pongo no creo que no se puede así ¿verdad Jorge? si lo tiene abierto en su equipo de computo María este no lo tengo aquí impreso nada más lo estoy mostrando tendría yo que enviarlo ok si gustas mandármelo y no sé si nos da tiempo ahorita ahorita lo comparto o si no en la siguiente sesión te dejo mi correo ahorita yo creo que entonces lo tengo que escanear y enviárselo si si gusta porque si no sería a través de la cámara que lo coloque en su cámara está en un equipo de cómputo o en un celular estoy en un equipo de cómputo y tiene acceso a cámara ese equipo ok lo que podríamos hacer es o lo escanea y nos lo manda o bien lo lo puede proyectar ahorita nada más mostrándolo a la cámara aquí lo estoy mostrando de hecho ok pero tiene que activar su cámara ahorita ¿tiene que activada? no la tiene apagada entonces aquí por como aquí hubo porque fíjense eso podría ser algo ok pero no lo visualizamos bien ok a ver yo veo una hoja de papel nada más ay no se ve nada este maestra se ve borroso ay entonces necesito escanearlo bueno entonces sí fíjate mucho perdón maestra es que salió un chico que estaba conmigo sí muy bien no si se ve borroso no se ve yo creo que entonces lo escaneo y lo envío al correo del del licenciado para ellos bueno para que se pueda ver porque si no se ve se ve muy borroso ¿alguien tiene digital su estudio socioeconómico o no? corazones ¿no? ¿no lo tienen digital nadie? igual si gustan la siguiente sesión los pueden presentar para que la maestra con mucho gusto pueda hacerles algún comentario o si tienen alguna duda en particular sobre él ahora si quieren que profundicemos en alguna parte en especial del estudio de nuevo pues lo hacemos también escucho sus comentarios porque si no la próxima sesión vamos a estar yo puedo hablar decirles de las estadísticas y de pero yo quisiera que las necesidades de ustedes se vieran reflejadas y que yo les fuera útil pues para tratar de resolver situaciones concretas o dudas que ustedes tengan o a lo mejor ya no es necesario que nos veamos más entonces si no hay más dudas maestra le parece bien que estemos coordinada la sesión del día de hoy pues yo creo que sí y bueno voy a preparar la siguiente y este voy a tratar de ver un ejemplo tal vez si eso nos ayude un poco perfecto claro que sí maestra si ellos si ellas o ellos tienen un estudio y lo pueden traer y compartir pues yo creo que sería conveniente poder poder verlo y ver bueno pues qué cosas le podríamos mejorar o tomarlo de ejemplo porque la mejor está muy bien hecha ahí nos pregunta si una persona que no es trabajador social puede aplicar el estudio de su económico pues no es lo ideal no es lo deseable pero bueno pues eso lo determina la institución sin embargo creo que no poseen pues los conocimientos y las habilidades necesarias para para hacer el estudio socioeconómico pero bueno yo no quiero violentar a nadie cada institución tiene sus propias normas y procedimientos perdón mi pregunta va dirigida a esto mi institución es una casa hogar para personas con discapacidad intelectual nosotros por el momento no tenemos estudios socioeconómicos ni nadie que nos apoye en estas cuestiones mi profesión es psicóloga entonces yo estoy tratando de ver si yo lo podría aplicar y en dado caso elaborar con este ya serían dos talleres que yo tomo al respecto entonces esa es nuestra problemática que no contamos con el personal necesario pero si requerimos de un estudio socioeconómico hemos buscado apoyo como trabajador o sea de que nos apoyen trabajo social pero no lo hemos no hemos tenido respuesta en este sentido entonces yo en eso va más enfocado si yo lo podría realizar y aplicar pues si este usted lo puede realizar y aplicar la cuestión es que como veíamos un poco para ver los ya ve que usted estuvo con nosotros el curso anterior del estudio social si si este que necesitamos tener ciertos conocimientos teóricos tácticos y metodológicos claro pero bueno pues este con las limitaciones que pudieran generarse yo creo que si puede considerando que puede ser que haya alguna situación no pero pues eso va a depender de la habilidad que usted vaya desarrollando y porque no solicitan a la escuela de trabajo social pasantes para que vayan a hacer servicio social con usted bueno lo tratamos de solicitar mediante la junta pero no nos han dado respuesta no sé si si nosotros como externos pudiéramos recurrir directamente pues no lo sé eso sí tendrían que verlo con la licenciada Nora o con el licenciado Jorge Adán lo voy a chacar muchísimas gracias no gracias a ustedes bueno pues espero que la información que les di les haya sido de utilidad y bueno vamos a continuar el próximo jueves jueves no verdad miércoles 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 con lo de este vamos a cerrar un poco lo del estudio socioeconómico con los porcentajes que pagan los usuarios en cada nivel socioeconómico y este y lo del cronograma de actividades o gráfica de GAN cómo se le elabora para qué se elabora y qué utilidad reporta para la organización de sus actividades de trabajo ¿sí? Muchas gracias profesor no mis amores pues yo quedo a sus órdenes y ojalá y puedan traer situaciones concretas digitales para que podamos ver algunos ejemplos y podamos ir viendo concretamente cómo podemos fortalecerlo o si no a lo mejor está muy bien hecho y lo que otras instituciones lo pueden retomar ok a lo mejor lo ideal claro creo que las instituciones varían un poco en cuanto a las características de la población y de los servicios pero no sé si sería bueno que tuvieran un solo estudio socioeconómico para todas las instituciones de la junta de asistencia privada lo que nos ha servido porque tiene esta razón de que unificáramos es la clasificación para que así por ejemplo si me dicen tengo una persona con nivel 2 o con nivel A ya ya está como más fácil este identificar o clasificar a la hora que vienen ya con esos niveles para que nosotros ya los les tengamos cierta situación ¿no? o sea obviamente tenemos que hacer la indagatoria y toda la entrevista pero si nos facilita mucho que ya vengan previamente con este con una clasificación ajá con este apoyo previo si habrá que ver de dónde vienen porque bueno pues los criterios son variables en salud han tratado de unificar y como bien ya comentaron hay una normativa que sacó la Secretaría de Salud en el diario oficial acerca de los elementos o indicadores que debe contener el estudio socioeconómico pero yo creo que está principalmente enfocado a salud claro que nos puede ser útil como referencia pero la institución va a depender también del tipo de servicios que proporciona para poder adecuar su estudio y revisar si a lo mejor si pueden generalizarlo y tener uno solo no sé ahora la otra cuestión los ejemplos nos van a ayudar mucho para para nutrir o yo yo lo manejo así y a lo mejor lo que estemos viendo le sirve a otra compañera en otra institución nosotros lo que hacemos cuando nos refieren un paciente de otro lado que ya trae clasificación es pedirles que cuando vienen de otra institución tengan su estudio socioeconómico una copia de su estudio socioeconómico y entonces nada más lo integramos al expediente al expediente muy bien pero eso depende mucho de si los criterios de ellos convergen un poco con los nuestros sí dependiendo de la institución gracias pues amores pues les doy un abrazo y voy a preparar unos ejemplos para que podamos hacer un pequeño sociodrama aquí sobre el estudio la entrevista y algunas habilidades para recuperar la información con la entrevista que estén muy bien nos vemos el próximo miércoles un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo